Cuando murió César Luis Menotti, a mi entender, el gran maestro de la historia del fútbol argentino, Maradona lo describía como la Biblia, decía el flaco es la Biblia, y la verdad que sí, la verdad que sí. Creo yo que es el entrenador que ha dejado un mejor y más rico legado de todos los que han pasado por el fútbol argentino a nivel primera división y selecciones. Quiero traer aquí un poquito un video que se está haciendo viral últimamente, en estas últimas horas, en donde se conoció el fallecimiento de César Luis Menotti, donde resumo un poquito cuál era su filosofía de juego, y que está muy de la mano con lo que yo vengo diciendo prácticamente desde que arranqué el canal. Esto de que, para mí, el objetivo tiene que ser buscar una idea de juego, buscar una identidad futbolística, y después todo lo demás viene un poco con ello. Vamos a escuchar un poco a Menotti, que muy probablemente este video, o ya lo has visto, o ya lo has escuchado, o ya te suene de haberlo escuchado a Menotti decir esto. Pero bueno, sí, siempre es importante refrescar un poco lo que pensaba el flaco. Vamos a escucharlo, antes de entrar a opinar. Nosotros apostamos o creemos que el único camino es del éxito. Voy a repetir una frase de ingeniero, ¿no? El éxito es como llegar al borde del abismo. Un paso más y desaparecemos. Si damos un paso para atrás, podemos aspirar a la gloria. Entonces nosotros tendremos que dar un paso para atrás. Nos creímos que el éxito nos iba a salvar. Y nadie lo garantiza. El éxito nuestro tiene que ser encontrar un equipo que salga a la gente enojadísima y que diga, ¿cómo perdimos este partido? Y que el amigo le diga, bueno, pero jugamos bien. Esta historia, si juega para ganar, yo no conozco a nadie que juegue para no ganar un partido. Hemos llegado a la ridiculez de decir, a mí lo único que me importa es ganar. Bueno, sí, claro. Yo quiero que mi selección juegue mejor que el adversario. Y para ganar el partido. No me gusta ganar de cualquier manera ni de casualidad. Bueno, eso es un poquito el resumen de la filosofía de César Luis Menotti. Una filosofía que ha hecho grande a la selección argentina. Recordemos, siempre es famoso, esto se sabe, que antes de salir a jugar la final, donde el resultado era todo para Argentina. Argentina o ganaba y era campeón del mundo, o perdía y era un terrible pecho frío, como es la sociedad argentina. Antes de jugar la final del mundo, Menotti les pidió a sus jugadores que no traicionen el fútbol que los había hecho llegar hasta ahí. Que no traicionen el estilo del juego, que no traicionen su fútbol, el fútbol que habían practicado hasta ese momento. No les pidieron que ganaran, no les pidieron ni siquiera esfuerzo, que eso ya está intrínseco de una persona que iba a jugar a una final del mundo, de un futbolista que iba a jugar a una final del mundo. Les pidió que no traicionen el estilo que lo había llevado hasta ese lugar. Eso es lo que pedía Menotti antes de jugar la final del mundo. Estos son hombres que tienen convicciones firmes. Ahora, ¿por qué estoy trayendo un poquito esto en un canal de boca? Primero porque Menotti es fútbol, Menotti es fútbol argentino, Menotti, como ya dije al principio, es uno de los grandes maestros del fútbol argentino y creo yo que lo más importante es saber interpretar su legado. Yo siempre he creído, y lo dije en un montón de ocasiones, que el principal problema de boca, el principal handicap que tiene este club y que lo tiene desde hace mucho tiempo, es esta idea de creer de que boca es ganar jugando mal. Es ganar como sea y ganar y ganar. Y esto se empezó a forjar concretamente. Esta idea no nació de los hinchas de boca que decían nosotros queremos jugar mal y ganar. Esta idea nació de la forma que tenían los hinchas de River, San Lorenzo, Independiente, de desprestigiar los éxitos de la era dorada de Boca Juniors, de desprestigiar los éxitos de la etapa de Carlo Bianchi, Basile Russo, básicamente. Boca en ese momento ganaba algunos partidos desiertos por penales, algunos partidos, sobre todo contra el Real Madrid o Milan, los han ganado tratando de recurrir a la defensa en bloque bajo, por ejemplo. Pero, a pesar de que esos partidos estén muy en la memoria de los hinchas de Boca, esos Boca, en general, en líneas generales, tenían un estilo, lo respetaban ese estilo. El de Bianchi era muy de ese tipo de estilos Honda Milan, Manchester United, de ese tipo de estilos, de ese estilo, de ese equipo de esa época, por ejemplo. Y bueno, ya Russo, quizás tenía un mediocampo un poco más preciosista, ni hablar Basile. Eran equipos que ganaban jugando bien. Es más, te voy a decir una cosa. Boca en las últimas dos finales de la Copa Libertadores que ganó, metió, creo yo, que 10 goles. Es verdad que la Libertadores era niña de vuelta. Pero ningún equipo mete 10 goles en las finales de Libertadores jugando un fútbol mezquino, un fútbol de ganar, porque a ver si ganamos, onda el milón en la última final de Copa Libertadores. Boca, en esos momentos, dominaba el fútbol argentino jugando bien. Y yo creo que esta forma de desprestigiar a esos Boca del rival, de los hinchas rivales, los hinchas de Boca no salieron a responderle, mostrándole, por ejemplo, la doble pared que tiraron Bataglia y Tevez en la final contra el Santos del 2003. O, por ejemplo, la tocata que le hizo Boca al gremio en Brasil, en Brasil, antes del golazo de Riquelme, que le clavan el ángulo. Los hinchas de Boca dijeron, ah, sí, bueno. Nosotros ganamos mal, jugamos mal, pero ganamos. Pero ganamos. Y eso empezó a hacerse mantra, empezó a hacerse mantra. Y él era gallardo cuando River claramente mostraba un fútbol muy superior al de Boca. Pero Boca lograba algún que otro título porque tenía buenos jugadores, porque también jugaba bien ese equipo de Guillermo. ¿Qué pasó? De hecho, el equipo de Ruso que le saca el campeonato en la última fecha a ese River de Gallardo, también tenía un equipo realmente muy demoledor en ofensiva. Pero los hinchas de Boca siguieron aferrados a esa idea de, bueno, nosotros jugamos mal, pero ganamos. Porque River estaba jugando claramente mejor, tenía un mejor fútbol, una mejor idea. Y eso se reforzó incluso también en esa idea. Entonces el hincha de Boca hoy, la gran mayoría de los hinchas de Boca, repiten esta terrible pelotudez de, jugamos mal, pero ganamos. Yo lo que quiero es ganar. Ganar, 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 como sea. Ganar, pero ganar. Y bueno, me parece que ese es el principal handicap que tiene Boca, que tengo Boca en los últimos años, que tiene Boca hoy y que lo va a seguir teniendo. Esos hinchas de Boca que dicen que en Boca no hay proyectos, que en Boca simplemente ganar, que en Boca, bueno, no tenés que jugar bien, tenés que solamente tenés que ganar. Cosas que la verdad son bastante estúpidas, porque uno intenta jugar bien para ganar. Es así. Y la verdad es que cuando uno consigue ganar con un... Incluso cuando uno consigue ganar, cuando logra el éxito con un estilo de juego, como por ejemplo fue la liga de Ibarra, Boca al final terminó perdiendo, porque terminamos, gracias a mantener a Ibarra, sin clasificarnos para la Copa Libertadores del año que viene, terminamos jugando un fútbol realmente pésimo en el primer semestre del año. Y la verdad, cuando vos ganás, incluso jugando mal, cuando los resultados desaparecen, no te queda nada y te deja todo, te deja un desierto total. Cuando vos realmente fomentás jugar o perseguir una idea de juego, incluso cuando perdés, como está sucediendo ahora, tenemos algo de lo que agarrarnos para seguir creciendo. Eso en el peor de los casos. En el caso en donde jugar bien no te conduzca al éxito, como generalmente sucede. Cuando vos jugás bien, generalmente obtenés el éxito. Y cuando jugás mal, generalmente no lo obtenés. Pero incluso cuando se dan las excepciones, también es mejor jugar bien. Eso por un lado, el tema de ganar o no ganar. Las convicciones para mí son lo más sagrado que tiene que tener un entrenador de fútbol en boca. Un entrenador de fútbol en boca y un líder de proyecto en boca. Las convicciones. Generalmente a mí me gusta que el entrenador sea también el líder de proyecto. Con Riquelme es muy difícil, muy difícil que un entrenador sea también el líder de proyecto. Pero si Riquelme va a ser el líder de proyecto para un nuevo boca, tiene que tener esto que sí tenía, por ejemplo, Menotti. Convicciones muy firmes en cuanto al fútbol que quiere practicar su equipo. Es muy importante tenerlo y creo yo que es uno de los grandes legados o grandes enseñanzas que nos ha dejado este maestro que se nos fue. Por otro lado, lo que sí tuvo Menotti y que para mí es una de las cosas que todo futbolero hincha de la selección argentina le tiene que agradecer es su voluntad transformadora. Cuando llegó Menotti a la selección argentina, la selección argentina había perdido mucho de lo que había sido en los años 30, por ejemplo. Incluso en los años 40 cuando también se ganó Copas Américas. La selección argentina era un desorden absoluto. Y Menotti entró no solamente para decir, bueno, yo llego acá para ganar y ganar y juntar a los buenos jugadores y tirarlos a la cancha. No, tuvo una voluntad transformadora de toda la parte organizativa. Una voluntad transformadora de la parte organizativa y una voluntad transformadora a nivel idea de la selección. En ese momento surgió lo que ahora parece un poquito viejo, pero realmente surgió en ese momento el tema de la nuestra. La nuestra o nuestra idea de juego era un poco la idea de juego de ese huracán de Menotti que quería trasladarlo a la selección argentina. Y realmente lo ha logrado. Lo ha logrado. Ha obtenido un campeonato, un campeonato juvenil. Y yo creo que es verdad que si bien ha tenido un estilo de juego muy marcado, los éxitos, como marcaba con Anisá, por ejemplo, este último campeonato de Boca, los éxitos muchas veces reafirman que lo que estás haciendo está bien. Entonces, si es importante ganar, por supuesto que es importante ganar. Es todavía más importante ganar para poder mantener lo que estás haciendo bien. Pero como nada te garantiza el éxito, lo que tenés que hacer es hacer las cosas con convicción y con una voluntad y con convicción, con una ideología muy centrada. Y sobre todo, si vos ves que todo a tu alrededor necesita que vos le des una mano para que todo funcione, tener una voluntad transformadora. Transformadora a nivel hinchas, transformadora a nivel conciencia de los clubes, como tuvo Menotti con los clubes del fútbol argentino. Pero bueno, llevado a la lógica de un club puntual, transformadora en cuanto a la ideología que tiene un líder de proyecto para poder cambiar la idea futbolística de ese club. Y transformadora a nivel conciencia de los jugadores. Como te dije, Menotti le pidió a los jugadores cuando se ven a jugar a la final del mundo que no travisionen su estilo, que respeten lo que los había hecho llegar hasta ahí. Entonces, tener estas dos cosas, convencimiento de tu ideología y una voluntad transformadora, realmente son las dos claves que ha dejado Menotti para, de alguna forma, decir cómo se hacen las cosas bien en el fútbol argentino. Me parece que hay que agarrar este regalo y respetarlo. Cuando llega un técnico a un club, muchas veces lo vemos, por ejemplo, lo vimos con Guardiola en el Barcelona, en ese club, en ese equipo que fue quizás el equipo más fantástico de la historia del fútbol. Lo vimos incluso con Bielsa en el Athletic Bilbao, cuando llegó y hasta se puso las pilas para tratar de ordenar el campo de entrenamiento. Cuando un entrenador se involucra mucho con el equipo, se involucra a nivel organizativo, a nivel general, a nivel global, y realmente yo creo que esto es lo que estamos necesitando en Boca. Si fuese de San Lorenzo, si fuese yo de Independiente, si fuese de Racing, si fuese de Chupanqui, diría lo mismo. Para mí, este es el camino, para mí, esta idea de Menotti es la que está bien. Y para mí, César Ruiz Menotti es el gran, es, como dijo Maradona, la Biblia del fútbol argentino. Y cuando vos tenés dudas, bueno, vos sos un fiel creyente de la filosofía menotista, de la filosofía del buen juego, cuando vos tenés dudas de qué hacer, vas a consultar la Biblia. Como sos un creyente, cuando sos creyente en la vida, consultás la Biblia. Cuando sos muy creyente del buen juego en el fútbol, consultás las palabras del flaco Menotti. Por esto yo creo que esto que acabamos de escuchar, y un poco esta interpretación que acabo de hacer de cómo se deben hacer las cosas en el fútbol, yo creo que es muy importante tenerla siempre en cuenta si un equipo de fútbol o si una selección quiere progresar y quiere dar un salto en cuanto a su ser competitivo. Lo voy dejando acá, me parecía que era, a pesar de que no tiene mucho que ver con Boca, tiene mucho que ver con cómo yo siento el fútbol y lo que yo un poco pido para Boca en este canal, si está de acuerdo te pido que te suscribas y que dejes tus comentarios en la caja de comentarios que yo seguramente lo voy a leer. Te mando un abrazo grande. Chao y que descanse el paz. César Luis Menotti.